Música Hijos de mi pueblo, juntos quisieron forjar una senda de ideal en frente a la adversidad a los pies de antujo han debido batallar sus sueños primaveral en un otoño infernal oigo sus voces claras frente al volcán que ahora y por siempre se va a quedar grabadas como profunda huella oigo sus voces claras frente al volcán que ahora y por siempre se va a quedar grabadas como profunda huella Un 18 de mayo, camaradas del rigor, obediencia y con honor reflejados en sus pas 45 estrellas del firmamento estelar sobre aquel valle lunar oigo sus voces claras frente al volcán que ahora y por siempre se va a quedar grabadas como profunda huella oigo sus voces claras oigo sus voces claras frente al volcán que ahora y por siempre se va a quedar grabadas como profunda huella oigo sus voces claras frente al volcán oigo sus voces claras frente al volcán que ahora y por siempre se va a quedar grabadas como profunda huella oigo sus voces claras frente al volcán oigo sus voces claras frente al volcán profunda huella profunda huella, profunda huella, profunda, profunda huella.